Y justamente este fin de semana va a ser determinante para que las autoridades pues dicten si en Morelos seguimos avanzando, seguimos retrocediendo en el color del semáforo epidemiológico. Y es que, bueno, algo muy importante que va a ocurrir a partir de mañana, pues con el inicio de este programa denominado El Buen Fin, mismo que podría abarrotar las plazas comerciales. Por esta situación, Andrés Remis Martínez, el secretario de Turismo del Ayuntamiento de Cuernavaca, ha confirmado que si las plazas comerciales y los establecimientos del municipio no respetan estas medidas sanitarias durante El Buen Fin, serán acreedores a una sanción. El funcionario ha hecho un llamado también a los ciudadanos para que en caso de observar que, bueno, sí, existan estas aglomeraciones de consumidores, bueno, se abstengan de acudir a estos locales, a estas plazas que se encuentran pues en esta situación o que la pudieran estar registrando. Ha revelado que se van a realizar operativos en todos los establecimientos que oferten algún producto durante este Buen Fin. Va a haber un apercibimiento en primera instancia, va a haber un apercibimiento, pero después sí se van a tomar medidas coercitivas. Si no respetan los aforos y las medidas de sanidad, sin duda va a haber medidas coercitivas. Oiga, hay que respetarlos, hay que ser muy, muy responsables. Este fin de semana, le insisto, va a ser determinante porque este tipo de situaciones, el aglomerarse en plazas comerciales, en establecimientos, por este programa que tiene como objetivo reactivar la economía, pero bueno, pudiera ser detonante de rebrotes, de aumento de casos de COVID-19 aquí en el estado de Morelos y que, bueno, nos regresen a estos confinamientos. Hay que ser muy responsables, recordar, si usted va a acudir a estos lugares, bueno, hay que tomar en consideración que hay protocolos los cuales se deben seguir. La utilización de cubrebocas, algunas caretas, gel antibacterial, algún otro producto sanitizante, hay que tomarlo en cuenta. De lo contrario, usted puede aprovechar estas ofertas que van a estar otorgando los comercios, las grandes empresas, en línea puede hacer estas compras. No hay que exponernos, hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestras familias, hay que cuidar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Este fin de semana es importante. Hay que cuidarnos y, le insisto, hay que respetar todas estas medidas y estos filtros sanitarios al momento de salir a estos espacios públicos. Hay que ser muy, muy responsables. Conoce la información minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter, arroba 24-morelos. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales.